las gigantescas marchas ciudadanas 50 conclusiones tras las enormes marchas columna de cuando sano para el tiempo primero el pueblo colombiano es valiente y no se arrodilla 2 las marchas fueron apoteósicas histórico no ocupó la gente en la plaza bolívar 3 la declaratoria del día cívico irritó aún más a la ciudadanía e incrementó la participación en las marchas 4 el espíritu de las marchas fue más fuerte que la lluvia 5 la insatisfacción con el gobierno es compartida por millones de personas 6 la gente marchó libremente y por voluntad propia 7 las marchas fueron verdaderamente nacionales multi estrato y multigeneracionales 8 la gente está muy golpeada por la inseguridad la violencia la delincuencia y los grupos armados de todo tamaño 9 quienes han venido cotizando a pensiones no quieren que les arrebaten su ahorro pensional 10 hay angustia generalizada por el deterioro de la salencio 11 no hubo vándalos 12 no hubo violencia 13 no hubo disturbios 14 no hubo comerciantes perjudicados ni vidrios rotos ni locales saqueados 15 no hubo policías agredidos 16 las marchas fueron alegres esperanzadoras propositivas y contundentes 17 no hubo oportunismo politiquero 18 las marchas fueron respetuosas de las ciudades y en la democracia 19 el pueblo se expresó libremente 20 no hubo marchantes encapuchados 21 queda notificado el presidente de la profunda inconformidad popular con su gobierno 22 que ha notificado el congreso acerca del ambiente ciudadano hacia las reformas 23 en particular que han notificado los senadores de partidos distintos al pacto histórico que entrarán a una lista de traidores indeseables si se venden por mermelada 24 quedan notificados de que en la calle no sólo del gobierno 25 que han notificado los funcionarios públicos de que hay hastío por el acceso de arengas promesas y discursos en contraste con el defecto de acciones logros y realizaciones 26 ganó la gente y se sintió la fuerza de un empeño colectivo de unidad la victoria no tiene tinte partidista pero faltan días difíciles y mucho camino por recorrer 27 no es tiempo de vanidades individualistas 28 la unidad de todos los sectores sin conformes con el gobierno petro será indispensable para recuperar el rumbo el país 29 hay que sentar las bases para reconstruir a colombia y proyectarla al futuro 30 no más camorras insultos y ofensas es la hora de la unión en torno de ideas para avanzar 31 la oposición debe concentrar su acción en defender al pueblo y las causas más sociales 32 las empresas privadas deben ser apoyadas y no perseguidas para volver a aprender una economía que se está apagando 33 hay que volver a sembrar fraternidad social y superar el espíritu disociador que parece haberse apoderado de algunos despachos oficiales 34 a los sembradores de odio hay que responderles con trabajo gallardía y disciplina 35 no al ojo por ojo diente por diente las agresiones a la democracia hay que enfrentarlas con manifestaciones democráticas como las marchas 36 vale la pena discrepar y disentir constructivamente ante políticas dañinas 37 hay que seguir reclamando ante la inacción paralizante en muchos frentes 38 hay que mantener la guardia alta para reaccionar ante eventuales vulneraciones democráticas 39 no se puede tragar entero 40 hay que mantener una lucha sin tregua contra la corrupción y los corruptos vengan de donde vengan 40 hay que apoyar decididamente a los alcaldes y gobernadores que aportaron la cuota inicial de la recuperación de colombia 41 hay un pueblo erguido 42 hay unas instituciones que defender 43 43 hay lecciones aprendidas 44 hay convergencias por lograr 45 hay causas por las cuales luchar 46 hay esperanza 47 hay voluntad 48 hay propósitos y motivos para no permanecer indiferentes 49 hay millones de colombianos dispuestos a darla toda por defender a colombia 50 hay un país grande rico y bello lleno de gente buena noble y trabajadora superior a las adversidades de la coyuntura colombia saldrá adelante por supuesto por supuesto por supuesto ¡Gracias!